Hola chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Llegarry123, hoy estamos aquí con una squad builder de puta mierda, un equipo que no sirve para nada, pero bueno, me han obligado a hacerlo, yo lo hago, yo soy un buen mandado de esta vida. Bueno, a ver, aquí tenéis la plantilla chicos, o sea, aquí la veis, esto es una puta basura, porque me compréis el juego y esto es lo que tengo tío, porque es que no puedo hacer otra cosa. Bueno, a ver, mira, la plantilla, a ver que está, hostia, espera que ha pasado, vamos aquí, a ver, a ver, que no, anda, voy a tener yo esa puta mierda de plantilla chicos. En una puta mierda, eso no lo tiene nadie, bueno, pues aquí la tenemos chavales, esta es, si la queréis, mira, lo que tenéis que hacer es ir al bolso de vuestra madre, es cogerle 50 euros, comprad un ticket, una tarjeta de Paypal o de Paypal o de Paypal o lo que sea, y compradlo. Solamente 50 euros chicos, lo mismo igual el juego, total no, pues mira, tenemos a Burtois, este payo, es el puto amo, es que no le meten ni uno, o sea, las para todas con la punta del capullo, es el puto jefe. Y nada, he tenido opciones más baratas como Howard, como Yoris, como Chef, pero eso es puta mierda, eh, ya os lo digo yo, no vale para nada. Luego los dos centrales tenemos a Company, el negraco este de la cabeza huevo, es bastante bueno la verdad, o sea, de los dos centrales que tengo este es el que más me gusta, el otro no hay mejores, la Valkyrie, así que no he podido comprar otro, porque es que, pero este es una puta mierda, mira, 7000 monedas, eso que cojones, eh. Pero bueno, con Company ya os digo yo que no os va a faltar, no os va a faltar nada, está de puta madre el payo, de cabeza va bien, etc. Philippe Luis, tenemos también a Alberto Moleno que corre con una gacera el cabrón, no es negro, eh, es blanco, os lo juro. Y Philippe Luis es más completo que el otro, a mí me gusta más, lo tengo con gladiador, pero vamos, que eso me la suda, es como lo compré, o sea, no le da ninguna millón a este tío. Igual que el otro que corre más que un tonto, el cabrón no se, o sea, va bien, el tiro que tiene, mira, es una puta mierda, de vez en cuando sube para arriba, pero mira, el ritmo de ataque lo tiene alto, cuando sube para arriba la ha cagado, el tonto, porque es que no sabe tirar, es muy tonto, está, va, yo creo que le cago. En el medio del campo tenemos a Ramírez, va, este tío me cago en Dios míralo, si da miedo hasta verlo, pues imagínate cuando lo tiene delante, vamos, no pasa ni el tato. A Fernandinho, muchos dicen que es un puto marco de mierda, pero a mí me va bien, o sea, también está Ture, pero es que Ture, vale, es más monedos, o sea, tenéis que cogerle más dinero si queréis también a Ture. Ah, por cierto, si queréis este equipo, podéis ir a la descripción que está la página web con el código cuento llegar y un 5, ah, no, no, un 5, no, un 2, es que somos pobres, somos todavía unas mierdas, pero bueno, algún día le tendremos un 5. Ah, Fernandinho este, pues está bastante bien, la verdad, 78 de ritmo, 74 de tiro, tal. Bueno, ya llegamos a lo bueno, aquí tenemos al fideo, este tío a mí me encanta, o sea, ¿qué decir de malo? Pues que es zurdo, tío, que el cabrón, para orientar la pierna mala, para orientar la pierna zurda es más jodido, y la derecha le pega con el culo. Pero bueno, ya sabéis, frontal del área, R1 círculo, dentro todas, dentro, o sea, por la escuadra todas dentro, si marcáis algún golazo de eso, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Top goles de Gatis123, arroba, bien, en la sede, arroba, arroba, gmail.com, chicos, si el mismo le ha dado ganar, no seáis ratas, anda, no seáis ratas, que aunque sea una mierda de gol lo ponemos, si te da bien o no le ha llegado ninguno, chicos. Bueno, Alex y Sánchez, cuando yo me lo compré, vale a 70.000, parece ser que me han dicho que ya ha subido, a mí el tío me funciona muy bien, pero ahora que ha salido cuadrado, me parece a mí que voy a ir a por otro lado. Otra tarjeta de esas, y voy a ir a por el señor cuadrado, a ver si la verdad es que es bastante bueno, tiene ritmo, tiene tiro, a mí me encanta, es un gran jugador. Hazard, este tío, mira lo que me ha costado y de ahí ya hacer una idea, 4 filigrana, 4 de pierna mala, 89 de ritmo, 91 con cazador, 82 de tiro, 85 con cazador, es el jefe, tío. Es que el puto va a poner a bando, tío, es que vamos, te vas a la esquina del área grande, L2, círculo, boom, 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 todo, todo, o sea, es que no falla ninguna, eh, es un fiero. Y luego tenemos al cuna, bueno, aunque parece, aunque parezca que está gordo, porque el cabrón está un poquito gordo, o sea, las cosas como son, es muy bajito y está así rechonchito, pero en el FIFA, bueno, en la pelea, re anda igual. 88 de ritmo, 87 de tiro, el físico, tengo que más físico que es, ponegarte, 4 filigrana, 4 de pierna mala, 100.000 veces mejor que Sturri, porque Sturri también es zurdo para la izquierda, es un puto jadeo. A mí me encanta, chicos, este equipo yo creo que es el perfecto. Falta Turé, cuadrado a lo mejor, no sé. ¿Qué alternativas? Pues mira, aquí podéis poner a Alberto Moreno, Mangala, yo qué sé, Coleman, pero Coleman es un paquete. Fernandinho, aquí podéis poner a Fabregas, yo qué sé, es que podéis hacer 200.000 variables, en vez de Ramírez Rumi, si queréis un equipo más ofensivo. Hazza por Surle, Alexis por William, este por Sturri, por Vente, que si soy todavía más pobre, yo qué sé. Si en vez de Courtois queréis poner a Lloris, también está bien, aunque son una puta basura los demás, porque Courtois los balandos, con el rabo, son los putos más plantillos. Y luego tengo aquí al vieja rare este, que no sé por qué joder lo tengo, porque este me hace una puta mierda, pero bueno, pero lo tengo. Bueno, está bien la plantilla, no sé qué creéis, qué creéis que puedo mejorar. Es que ya tendría que meterle más perras, mucho más dinero para poder comprarme los totis de ese lío, ¿sabes? Y no es verdad, pero hasta el mismo dinero, que no tomo ya en dos meses por comprarme con él, es lo que pasa. Bueno, ya sabéis chicos, esta plantilla ya bolsa vuestra madre, 20 euros, lo compráis y la tenéis, tan fácil como eso. Bueno chicos, aquí me voy a despedir, ahora os dejo con unos dólares de este equipo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, puto vamos hoy. Can't take your call now, at the phone, please record your message, when you have finished recording, simply hang up. Are you still there? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todos sabemos los guarros que juegas con Ibarbo Pero esto es una seriedad, señores Hay que ser guapo